Un aparcadero para sus vehículos es el gran proyecto que espera concretar en el corto plazo la Asociación de Camioneros de Coyhaique, que recientemente expuso detalles de la iniciativa ante el Consejo Municipal de la Comuna. El presidente de esa organización de transportistas de carga, Nelson Ramírez Navarro, señaló que el crecimiento de la ciudad y la demanda por diversos insumos ha generado también un aumento significativo en el movimiento y todo lo cual conlleva la presencia permanente de camiones que llegan desde distintos puntos del país y del extranjero. Ante esta realidad, el dirigente gremial señaló que se hace fundamental contar con un sitio para estacionar los camiones y que además tenga las comodidades que los conductores necesitan para descansar, asearse y alimentarse. Hoy día acudimos al Consejo Municipal, bueno ya habíamos tenido otras reuniones con el alcalde para ver el tema de la parqueadero de camiones. Y gracias a Dios, como te dijera, tuvimos una muy buena acogida de parte del Consejo, así como parte del alcalde y ya nos todos van a arreglarnos el problema de la parqueadero, que todos están con muy buena voluntad política, muy buena voluntad de conseguir los recursos para poder llegar a buen término con esto de que es la parqueadero camiones, porque realmente es una, no sé, pero es una solución para toda la ciudad, para nosotros y a la vez es un descongestionamiento vehicular de la ciudad, que se yo, ya no vamos a molestar a los vecinos, vamos a estar más ordenados nosotros, la ciudad se va a ordenar mucho más, esto es un bien para la comunidad en general. Por su parte el concejal Marcos Sandoval Carrasco señaló que el proyecto le pareció muy bien formulado y a su juicio se trata de una propuesta interesante en términos productivos, pero que requiere de un significativo financiamiento. La verdad que es un tema que nosotros como municipalidad hemos visto muy de cerca porque el crecimiento del parque automotriz, el crecimiento de la ciudad, se hace necesario que exista este tipo de infraestructura, entonces no es un proyecto menor, de gran envergadura, por los volúmenes que se manejan y los terrenos que se tienen que adquirir, por lo tanto no existen las vías hoy en día claras como para presentar un proyecto, sino que la municipalidad tiene que buscar a través de la Sudere, creemos nosotros, el financiamiento primero para la adquisición de un terreno y en segundo lugar presentar el proyecto para la construcción, de tal manera de brindar a nuestra comunidad un bienestar, en el sentido de que los camiones no transiten, los camiones de alto tonelaje no transiten dentro de la ciudad con los inconvenientes que involucran, con el tema del tránsito, las calzadas que se deterioran con el paso de gran tonelaje, además este proyecto permitiría, según lo planteado por los dirigentes, permitiría un gran número de mano de obra, porque habría que también incorporar el transporte desde la Parca Aero a la ciudad de Coyhaique, por lo tanto considero yo que es un tema muy importante, el Consejo en pleno lo está apoyando, es un tema netamente productivo. Cabe señalar que inicialmente se ha determinado que uno de los mejores sectores para poder implementar un aparcadero sería la recta Foitzig, ya que no queda tan lejos de la ciudad y es por donde circula gran parte de los camiones que llegan a la región por rutas nacionales y argentinas.